muy buenas tardes cómo se encuentran hoy soy la psicóloga claudia juárez y hoy en la voz del paciente vamos a platicar en unos momentos les voy a presentar a mi invitada los saludo desde la ciudad de la bella airosa pachuca vamos a estar por aquí residiendo a partir de ahora voy a compartirles más adelante donde me pueden encontrar y bueno pues vamos a empezar este programa de hoy la voz del paciente con anna paula 6 fernández ella es licenciada en derecho maestra en derecho constitucional y amparo tiene más de 20 años ejerciendo la abogacía es asesora legal de empresas es también docente en derecho con 12 años de trayectoria en varias universidades entre ellas la universidad lazaya cuernabaca la vm cuernabaca la escuela de posgrados y práctica jurídica la ula campos campus querétaro ella tiene neuralgia del trigémino del glosofaringeo y síndrome de boca ardiente ha consultado una veintena de especialistas siendo el primer caso en el ims que debido a este último recibió una incapacidad de un año cuatro meses actualmente reside en barcelona españa para recibir tratamiento médico en el hospital del mar buenas tardes anna paula buenas noches en barcelona españa o buenas madrugadas cómo estás hola claud qué tal bueno buenas tardes en méxico buenas buenas madrugada aquí en españa me da mucho gusto que me hayas tomado en cuenta e invitarme a esta plática que vamos a tener para poder compartir un poquito de lo que vivimos no y refiero mor vivimos porque sé que muchos de los que nos están escuchando el día de hoy y están conectados padecen esto o tienen algún familiar que lo padecen y a lo mejor mi testimonio puede servir se puede servir no poner un granito de arena para poder seguir con la lucha que tenemos día a día con esta situación así es pues definitivamente esperamos que estos programas nos ayuden a sensibilizar a las personas que pues no comprenden este tipo de condiciones condiciones que desafortunadamente para las cuales desafortunadamente la medicina no tiene respuesta seguimos insistiendo en que aunque solamente las padezca un pequeño grupo pues hay que atenderlas no aunque no son no no son parte de la gran estadística hoy por hoy tú sabes que con el tema del cobit pues obviamente la prioridad está puesta en el cobit pero además del cobit pues hay muchas otras enfermedades que demandan atención está con nosotros adriana valenzuela buerón te mando saludos adriana invitamos a toda la gente que se empieza a conectar pues que nos nos saluden ya sea que estén en américa en méxico en españa o en cualquier otra parte pues que nos manden saludos vamos a empezar te quiero preguntar ana paula antes de que nos hables de pues estos temas de esta que platícanos un poquito quién eres digo ya ya te presenté pero algo que nos quieras compartir yo creo que más allá de pues una condición una enfermedad pues estamos los seres humanos estamos las personas que pues tenemos familia tenemos sueños tenemos una profesión platícanos un poquito quién eres bueno pues como lo dijiste soy ana paula tengo acabo de cumplir 40 años tengo una hija maravillosa de 14 años que me ha acompañado afortunada para mí desafortunadamente para ella en esta travesía de estos este síndrome de estas enfermedades que padezco soy abogada de profesión desde niña tenía la firme convicción de estudiar derecho para defender los derechos de los demás soy de las personas que no me quedo callada no que tiene que ver mucho con el tema de la lengua no me quedo callada siempre digo las cosas como son me gusta estudiar es por eso que después decidí estudiar una maestría una maestría que fuera enfocada en la administración pública porque mucho tiempo trabajé en gobierno he trabajado tanto en el sector público como en el privado como te comentaba he asesorado a empresas actualmente trabajo para empresas que administran condominios y bueno el área de la docencia es un área que me encanta porque tengo la posibilidad de estar al día en mi materia que el derecho es una es una disciplina que es dinámica que constantemente está cambiando en las normas legales en méxico y esto de ser docente me involucra a estar pues en constante capacitación no además de que me encanta poder compartir los conocimientos con otras personas y formar abogados que busquen lo que yo buscaba no al ingresar a la carrera que es el derecho la justicia y la equidad y bueno además de ser abogada bueno pues como te digo soy mamá soy madre soltera y mi papá pintor muralista mi madre ya falleció mi madre maestra también ella vive vive actualmente con mi hija y conmigo y bueno tengo un hermano con su familia soy tía también y bueno son las personas que directamente se han visto involucradas y que han padecido y han seguido conmigo en esta gran lucha contra este síndrome y estas enfermedades que padecen y bueno he vivido en varias partes de la república mexicana nací en la ciudad de méxico pero que sí en cuernabaca morelos por eso hablas tú al inicio en la presentación donde he dado clases donde estudié después me fui a vivir a chiapas lugar hermoso mi corazón es chapaneco es chapasón a te soy de corazón trabajé para el banco interamericano desarrollo se acabó el proyecto y luego me fui a vivir a querétaro entonces soy una soy una alma viajera me encanta conocer me encanta viajar me encanta comer me encanta disfrutar y bueno hasta que apareció este síndrome como lo publiqué en el grupo en el que estamos no que yo le llamo es un grupo de ayuda que para mí ha sido mágico y que creo que llegó a mi vida en un momento crucial porque me admitieron precisamente el día del cumpleaños de mi papá mi papá ya no estaba conmigo me admitieron voy a recordar la fecha el 22 de julio siempre voy a recordar esa fecha porque él fue el que me dio ese gran paz este grupo para que otras personas que padecen lo mismo pudiera yo compartir mi testimonio y no sentirme loca cloud no porque el ver tanto especialista te hacen sentir que solamente lo tienes en la cabeza y que no es algo que lo estás viviendo todos los días y esta desesperación te lleva a pensar cosas muy muy feas y muy tristes claro déjame antes de que pases ese punto decir algo en preguntarte algo entonces tú estabas en la plenitud vamos a decirlo así en la plenitud de tu vida disfrutando al máximo lo que hacías y de repente te enfrentaste con la enfermedad sí 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 yo recién había llegado a querétaro de hecho llegué a querétaro un 16 de agosto y empecé me fui a pasar el 15 de septiembre y empecé con este tema ok precisamente a qué edad tienes 40 entonces te apareció a los 34 años a los 34 años ok ok qué fue primero qué fue primero sí dices tienes síndrome de bocardiente tienes neuralgia del trigémino y del glosofaringeo para quienes no estamos hablando perdóname para quienes no sepan de qué estamos hablando pudieras definir en pocas palabras a qué nos referimos cuando hablamos de estas condiciones sí mira neuralgia es un dolor un dolor agudo no que tienes en alguna circunstancia en alguna parte de tu cuerpo en este caso la clasificación que se me da a mí por especialistas médicos no lo hago yo es neuralgia del trigémino porque es un nervio que tenemos en esta parte de la cara no nos cubre esta parte de la cara entonces de repente sientes como descargas no sé a veces la gente a lo mejor siente que le tiembla el párpado tiene que ver parte con el trigémino no cuando estás muy nervioso de la nada te empieza a brincar son dolores muy fuertes que hasta no te permiten a masticar no por ejemplo con el nervio del trigémino del glosofaringeo fue lo último que me descubren porque porque yo empiezo con el nervio del trigémino con estas descargas que yo llegué a pensar que podría ser una parálisis facial no con el tema de que soy abogada y que estoy en un constante estrés pues me llegaba a sentir adormecida una parte la parte derecha de mi cara entonces yo asustada bueno consultaba llegué a consultar a un médico militar y me decía que no que tranquila que que era una cuestión nerviosa entonces pero ahí todavía no me lo clasifican como una neuralgia del trigémino del trigémino cuando yo empiezo con el síndrome de boca ardiente que fue el 15 de septiembre del 2015 lo tengo claro porque porque yo estaba comiendo pozole y no pude continuar porque fue incómoda la sensación dije me está picando el orégano o el chile dejé de comer eso empecé con esta sensación de ardor en la boca dije bueno a lo mejor me excedí no he sido o sea en mi juventud si me excedí digo juventud de cuando eres adolescente en comer chamoy miguelitos sabes no pero como tenía yo gastritis pues tuve que dejar no ir eliminando esas esa esa alimentación entonces realmente la comida condimentada no era algo que yo tuviera en la mesa siempre o el chile piquín o la valentina o demás siempre he sido muy reservado entonces me llamó mucho la atención que al comer el pozole tuviera esta reacción a raíz de ahí al día siguiente claudia quiero decirte que que fue una sensación de locura porque yo sentía literal como si hubieran roto una botella de cristal y me lo hubieran encajado alrededor de la lengua imagínate cristales en alrededor de la lengua en donde yo no podía ni sacar ni meter la lengua porque sentía que esos cristales me enllagaban la parte de adentro de las mejillas no entonces pues a lo mejor erróneamente o correctamente no lo sé decir hoy por hoy pues me metí a san google y puse los síntomas que en ese momento yo sentía no porque era desesperante la sensación por más que yo hacía muchos con bicarbonato esto no sería yo dije a lo mejor tiene que ver algo con el ph un herpes consulté a la mamá de una amiga que es dentista la señora tampoco estaba me decía es que se ve normal tu lengua entonces empecé yo investigar en san google y me salía síndrome de la boca ardiente entonces me llamaba mucho la atención porque yo cuando iba a ver a los al especialista yo no llegaba con el diagnóstico yo en mi mente llevaba síndrome de boca ardiente pero yo llegaba con el especialista decirle me pasa esto esto no cristales enterrados tengo sabor metálico se me paraliza siento que de hecho si ahorita tú me ves en la cámara en la cámara de repente tengo como un tic que se me va la 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 boca de un lado más es parte de lo del trigémino del de la neuralgia del trigémino me lo explicaron porque mis alumnos me lo hicieron notar no que si yo tenía un tic y les decía un tic no es parte de que los nervios que están dañados me jalan esta parte de mí de mi boca bueno entonces yo iba con los especialistas y explicaba lo que sentía gestales enterrados a más sabor amargo metálico que más son como si hubiera tomado un café muy caliente y siento la parte del medio quemada paladar no sabía bien y entonces como les decía síndrome de boca ardiente porque yo quería que ellos hicieran su trabajo claro pero entonces déjame retomar entonces cuando tú empiezas dices un 15 de septiembre con esta sensación de quemazón y de cristales enterrados en la lengua dices vas con los médicos les explicas tu sensación no les dices o sea lo que ya habías investigado no pero pero te miran y te tratan como si estuvieras mal de la cabeza pues primero pensaron que era un hongo me hicieron un cultivo no me mandaron con un infectólogo el infectólogo dijo que tenía yo una estomatitis aguda entonces me mandó con una gastroenteróloga la gastroenteróloga me dijo llevas una dieta bien pero bueno te voy a hacer una endoscopía me hizo una endoscopía no tienes nada y la de ella me dijo la realmente la primera que me dijo está usted está loca fue la gastroenteróloga usted se lo está creando usted está perfecta de la lengua el paladar de la faringe del esófago y del estómago y de los intestinos la que se está creando esto es usted entonces ahí me alarmé porque yo sentía los cristales en la lengua y el sabor metálico y el sabor y la sensación quemada tú estarías de acuerdo con esto te estás creando tu propia enfermedad no no estoy convencida de que no no en algún momento sí sí pero quiero decirte que me lo creí cuando estuve muy medicada no le yo cuando voy a ver a la gastro y me dice que tengo que ver a un psiquiatra hay la verdad por desconocimiento tú que eres psicóloga no por desconocimiento digo yo soy abogada pero por desconocimiento te dicen psiquiatra dicen para los locos el psiquiatra es para los locos no crees que es un especialista que trata la mente cuando me dicen tienes que ir un psiquiatra lo primero que dije si yo no estoy loca a qué voy a ir con un psiquiatra pero bueno el que era mi pareja en ese entonces porque esto también influyó en mi relación de pareja no afectó a mi relación en pareja que él me conoció enferma pero la enfermedad fue agravándose no él me conoció con los cristales enterrados que yo sentía y el pico de la enfermedad fue cuando me incapacita entonces él es el que se da cuenta que yo tengo una depresión porque yo no me había dado cuenta en realidad que era estar deprimida para mí todos los días eran iguales entonces él me muestra un videito y me dice quiero que veas este vídeo y hace cuenta que todos los rasgos de la depresión en ese vídeo con el muñequito yo lo sentía y yo los tenía y empecé a llorar y me dijo así te sientes verdad y le digo sí aparte del dolor de lengua así me siento entonces él me lleva de la mano con el psiquiatra no por la lengua sino por la depresión que yo traía ok pero la depresión te vino perdóname la depresión te vino después del dolor o tú antes del dolor estabas deprimida no después del dolor claro después del dolor porque cuando tú empiezas a ir con los especialistas y los especialistas dicen que tu lengua lo primero que dicen muéstrame la lengua está normal yo le decía es que está inflada yo la siento inflamada la siento cortada no es una lengua normal está en su mente pues yo empecé a sentir me estoy volviendo loca y eso me hizo sentir tristeza una tristeza muy fuerte porque decía yo nadie me cree nadie me crea a quien yo le cuento nadie me cree o sea y es muy muy desgastante estar explicándole a la gente cada vez que que tienes me duele la lengua aquí le duele la lengua claudia a quien le duele la lengua o sea yo siempre les pongo bien un ejemplo has tenido te has quemado con un cappuccino un café sí bueno imagínate así seis años de tu vida te has mordido la lengua así que se siente ahí no es horrible bueno imagínate seis años de tu vida para que entiendan la magnitud de lo que uno lo que uno siente lo que uno vive todos los días porque si no no lo comprenden y como es una enfermedad que no se ve ninguna de las que tengo no se ve mi mamá padeció cáncer mi mamá padeció cáncer y a lo que yo le decía te dolió el cáncer no bueno a lo mejor el el proceso no de las quimioterapias a lo mejor fue desgastante y doloroso en la sintomatología pero al final no te dolió en ese caso pero a mí me duele todo el día entonces es es cansador estar dando esas explicaciones y cada y cada vez que vas con un doctor es volver empecé el 15 de septiembre con esto y he ido con tal doctor tal doctor o sea ya tengo un texto redactado no como buena abogada que soy con fecha tal empecé con fecha tal sentí esto con fecha tal fui con el infectólogo con fecha tal me inyectaron penicilina con fecha tal o sea realmente te tratan como ratón de laboratorio es muy difícil dos cosas de lo que has dicho es muy difícil que alguien comprenda el dolor cuando no lo siente porque la experiencia de dolor es subjetiva si yo no puedo a menos que yo lo sienta igual no este yo no puedo saber cómo se siente esa sensación de haberte quemado con café o haberte mordido la lengua digo a lo mejor todos hemos pasado por ello pero no de manera crónica no de manera habitual no en tu caso desde hace seis años o sea cómo se sentiría una persona si sintiera eso día y noche ahorita quiero que nos platique si tus molestias son de día y noche o solo de día pero la otra cosa la otra cosa que acabas de decir y que me parece también importante es que desafortunadamente como decíamos pues no hay respuesta para estas no hay explicación para estas condiciones al menos por parte de la medicina y es muy cansado para el paciente que además de que tiene un dolor un sufrimiento tener que explicar 50 veces lo mismo no a los distintos especialistas con los que acudir con los que has acudido y además y además de que tienes que como decimos popularmente contar una y otra vez el mismo rollo no además pues no te crean no sí como te decía yo el avance de mi enfermedad la el la neuralgia del trigémino iba y venía no o sea de repente eran episodios que bueno yo decía bueno ya ya se controló y no pasa nada el síndrome era era muy curioso porque empecé en la mañana amanecía perfecto transcurso a la mañana y tipo 3 de la tarde incrementaba el dolor 6 de la tarde ya era una locura y yo le rogaba a todos los santos a dios a quien fuera que ya dieran las 9 de la noche para irme a dormir sabes porque mi liberación era irme a dormir pero con el paso de los años yo ya despierto con el dolor en este momento si claro sí sí claro siéntese ahorita que estamos hablando si antes la molestia si ahora en este momento siento la lengua quemada y el paladar como si me lo hubiera lijado no y entonces al principio pues era un poco tolerable y era era funcional yo o sea también esto esta enfermedad que estas enfermedades que no se ven que yo les digo enfermedades silenciosas porque no las ves imposibilita para llevar una vida común y corriente común y corriente me refiero a ser una mamá normal ser una abogada normal ser una hija normal ser una hermana normal ser una pareja normal te inhabilita te imposibilita porque porque mi trabajo es de concentración yo tengo que redactar un contrato y me tengo que concentrar pero si está aquí dolor 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 no puedo claudia es imposible me imposibilita y obviamente estoy de malas y con quien descargo mi el dolor conlleva a que estés de malas de mal humor y con quien descargas el mal humor pues con tus seres más allegados y quien vivió todo esto pues mi hija y el que era mi pareja quien sin deberla ni temerla a los dos pues ana paula era un ogro no que yo quería que entendieran que no era contra ellos no era algo personal pero sino que ya era tal el dolor que yo sentía que de alguna manera tenía yo que sacarlo entonces descubrí esto sí esto es algo que yo he descubierto y que ningún doctor me ha dicho que si yo no duermo mis ocho horas reglamentarias por día el dolor se triplica entonces yo tengo que dormir mis ocho horas y hacer una siesta en la tarde porque cuando te digo que ya llega a las tres de la tarde donde ya tengo un pico de dolor de ciento diez por ciento tengo que hacer una pausa irme a dormir una hora para agarrar fuerzas para la segunda parte del día es muy curioso que digas ahora que esto tú lo descubriste que ningún doctor te lo dijo creo una parte de los aprendizajes que vamos teniendo los pacientes respecto a qué nos hace bien y que no nos hace bien dices no dormir ocho horas o sea hace a lo mejor que me duela más que me queme más etcétera esto ha tenido un impacto en tu vida por lo que me dices esto hizo que rompieras con tu pareja si tu hija dices ha sufrido contigo esta enfermedad mi hija ya con verme la cara sabe te duele la lengua verdad mamá o sea yo no tengo ni que decírselo pues allá no tengo ni que darlo porque al principio yo intentaba ocultarlo ya no ya no ya es un tema común en casa y más común se volvió cuando te digo que esto empieza a empeorar porque viene ahora la neuralgia del glosofaringeo que ocurre que aparte de dolerme la lengua yo ya no puedo empezar a tragar los alimentos entonces me empiezo a alarmar yo lo primero que pensé es un cáncer un cáncer en la lengua un tumor porque no podía no era capaz aunque yo masticara la carne el pan no era capaz claudia de poder tragar entonces qué ocurrió que empecé a consumir por los puro suplemento alimenticio entonces para poder porque son cargos para yo poderme mantener viva con una alimentación no porque tampoco los doctores sabían no no me podían tener consuero todo el tiempo para poder consumir estos suplementos que son bastante caros pues me dediqué a vender suplementos alimenticios además de ser abogada de dar clases dije bueno ahora voy a vender los suplementos y voy a consumirlos entonces yo te quiero decir que mañana tarde y noche mis alimentos eran una malteada una malteada fría porque yo sentía tranquilidad que incluía proteína y es la manera en como me mantuve durante un año y medio alimentándome porque no podía tragar y tú me revisaba la garganta y no veía o sea yo no tengo amígdalas pero no veías inflamada la garganta y yo sentía dos bolas aquí que no permitían que pasara el bolo alimenticio entonces adelgace muchísimo y es ahí donde se dan cuenta que tengo una neuralgia del glosofaringeo porque todas las terminales nerviosas que tenemos en la lengua hacían que esta parte que se une con la tráquea y la faringe sin movilizarán sabes entonces imagínate el dolor del nervio del trigémino de la lengua con los cristales enterrados y aparte súmale a que no puedes comer no hombre pues qué calidad de vida podía yo tener claro y que y de qué humor podías estar es muy chistoso que la gente piensa que esto se quita no pensando en ello no ahora te dijeron no pienses en eso se te va a quitar si no piensas en eso creo que hay una diferencia importante entre el pensar y el sentir en tu caso dirías que es una cuestión de estar pensando en el dolor o de estar sintiendo el dolor para sintiendo sí claro cada vez que un especialista me decía es que usted lo está creando le digo no no a ver discúlpeme yo no me levanto dije hoy quiero que me da la lengua hoy no quiero comer hoy quiero sentir cristales enterrados no o sea no no es así no es así yo quiero levantarme o sea yo llegué con mi psiquiatra cuando te digo que el que era mi pareja descubre que estoy en depresión y dijo que a lo mejor esto estaba somatizando la depresión en la lengua ya sabes empiezan a buscarle otras explicaciones hubo un momento claro en que yo le dije a mi psiquiatra intername en una clínica psiquiátrica o sea como especialista tú que eres psicóloga imagínate lo que sintió mi psiquiatra me dijo porque me pides eso le digo porque quiero quiero una semana una nada más que me duerman no quiero sentir no quiero sentir todos los días sentimos sientes calor sientes frío sientes cansancio sientes alegría sientes tristeza bueno yo siento dolor no quiero sentir como duérman me no no me puedes decir luego hay centros psiquiátricos en querétaro me dijo no tendría que ser en la ciudad de méxico pero cómo crees que te voy a internar o sea no me importa estar internada pero quiero estar internada por favor no quiero sentir entonces hubo un día claro en que yo llegué con ya con las tres cosas juntas neuralgia de los sofaringe o trigéminos y el síndrome que que a mi pareja le dije ya no quiero vivir o sea todos los días era ya no quiero vivir ya no quiero vivir lo arte y me dijo si ya no quieres vivir está bien yo te ayudo como te quieres morir y ve pensando con quién vas a dejar a tu hija porque tú eres madre soltera no entonces imagínate y ahora sí lo como estaba yo desde el dolor no que me puse a investigar en google formas de morir y en mi cabeza mi mesa de cama no y mi buró lleno de medicamentos porque cada especialista al que yo iba era comprar medicamentos distintos no iban como a ver ahora prueba este ahora prueba o sea a ver mi papá falleció tuvo cáncer y le daban el tradol para el dolor o sea me lo mandaron a mí no me hacían ni cosquillas el tradol no tú porque te vas era era deprimente voltear a mi a mi mesita de luz y ver toda la cantidad de medicinas que yo tenía o sea que coleccionaba y que yo llegué a buscar de qué manera morir y llegar a decirle a él ya ya sé cómo y no le dijo no está ya ahora sí ya se volvió loca no o sea ya ya para que haya investigado y ya esté decidida entonces es cuando cuando involucra él a mi mamá no porque mi mamá no vivía en ese momento conmigo entonces no sabía lo que era este padecimiento de su hija ni mi hermano sabes que es la frase típica del familiar échale ganas tú puedes échale ganas entonces es cuando te digo que voy con el algólogo no que bueno la psiquiatra ya me ve tan mal porque le digo es que me internas o me mato tú decides ya me vio tan mal que me mandó con el algólogo que el algólogo es el especialista en clínica del dolor no que es el que trataba a mi papá cuando ya estaba en fase terminal llegó yo con él oye pero yo no estoy en fase terminal o me voy a morir o porque ya estoy aquí y me me receta metadona que que la verdad es una cosa tremenda esa medicina o sea de los opioides me me explicaron en siglo 21 que es lo el top de todos no o sea y me tenían con nueve gotas en la mañana y nueve gotas en la noche que obviamente yo andaba súper bien así entre nubes pero con dolor no seguía sintiendo el dolor o sea no te ayudo no 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 me tenía adormilada a contada pero no el dolor seguía el dolor seguía entonces tú me perdón tú me platicaba antes de entrar a en vivo que además este medicamento afectó a tus funciones cognitivas sí 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 la memoria por ejemplo por ejemplo la memoria o sea yo de ser una persona que tiene una memoria increíble no pues ahora me cuesta mucho trabajo redactar me trago me tardo mucho en redactar porque porque las reglas ortográficas se me olvidaron se me olvidaron hay partes o sea direcciones números telefónicos que yo me sabía de memoria se me olvidaron quiero decirte que pues tuve un episodio no de 12 días donde yo perdí la memoria y según la psiquiatra y el algólogo lo atribuyen a que cuando ya tienes un pico de dolor tan fuerte la mente se desconecta de la realidad para mí fue muy fuerte porque fue el 10 de mayo y todo esto o sea lo cuento porque me lo platica mi hija si no yo no lo creería no sea que mi hija me di cuenta o sea fue el 10 de mayo yo me di cuenta hasta el 22 de mayo de la realidad porque porque veo el regalo del día de las madres y digo y esto que es el que era mi pareja me dice tu regalo del día de las madres y yo quería soy 22 de mayo bueno me pongo a llorar porque yo decía y todos estos días no te acuerdas y yo no me acuerdo entonces y mate como medio como mujer y como madre que dice mi hija que fui al festival del 10 de mayo y me quedé dormida tenían que hacer una actividad con la mamá de bailar zumba y que yo agarré y le dije no yo no tengo tiempo para eso y me fui o sea la dejé ahí sola que me tiré al piso a hacer angelitos como si estuvieras en la nieve que llegué al walmart a oler los quesos empacados panela o sea que puedes olerle un queso panela un caso oaxaca cosas que no iban o sea acorde a la realidad no porque todo esto fue que el dolor me desconectó y la medicina no ayudó entonces por eso digo que y lo digo no sé no sé si sea un orgullo o sea un precedente porque tengo muchos conocidos en méxico que tienen este síndrome que yo les digo pelea pelea si te sientes tan mal pelea en el en el ims ya es valer tu incapacidad porque imposibilita yo no sé cómo me vieron en el ims claudia no sé cómo me vieron que yo llegué al ims un 19 de septiembre a la clínica en el nivel más bajo del ims y yo el 9 de diciembre ya estaba en siglo 21 o sea cuando hay gente que se tarda cuánto en llegar al siglo 21 recibiste una incapacidad de un año cuatro meses de hecho me querían pensionar claudia yo ya era una candidata pensión el tema es que lo que me quedan de pensión a mis en ese momento 38 años no iba a vivir de eso pero hay determinado tiempo en que puedes estar con incapacidad por enfermedad no por riesgo de trabajo por enfermedad y lo que seguía era irme a la pensión esta o sea realmente en el ims a mí sí me creyeron pero me creyeron en el tema de es idiopático no hay cura o sea te lo estás creando ajá sí pero aparte fue muy fuerte porque porque quiero decirte que cuando yo logro tocar siglo 21 fue para mí como no sé que fue como un trofeo casi beso el piso de siglo 21 no lo podía yo creer que me estuvieran atendiendo ahí y cuando me dicen te vamos a internar que era lo que yo le pedía a mi psiquiatra sí por favor internenme internenme pero pero ellos no me dijeron para que me internaron ellos me internaron para desintoxicarme de la metadona para eso me internaron porque el proceso de desintoxicación fue muy fuerte alucinaciones sude muchísimo diarrea vómito pero me fueron a ver los mismos especialistas particulares que yo pagué los mismos me fueron a ver en neurología en siglo medio en siglo médico en síntro médico nacional me fue a ver el dentista el maxilofacial el neurólogo el neurocirujano el psiquiatra el psicólogo el algólogo el bueno imagínate 12 especialistas alrededor mío yo en una cama jamás me canalizaron me hicieron tomografías resonancias yo yo pedía yo decía ojalá sea un tumor en la cabeza ya está que me operen me lo quitan y ya se me va a quitar el dolor eso era lo que yo pedía tú excediste la dosis que te prescribió el doctor o exactamente lo que él me daba exactamente no estaba muy controlada ahí me cuidaba mucho tanto el que era mi pareja como mi hija pero para llegar a un punto en el que te tuvieron que desintoxicar que te internaron para desintoxicarte durante nueve días quiere decir que la intoxicación que traías pues pues era muy fuerte claro porque para la neuróloga del siglo 21 era una irresponsabilidad del algólogo del ims de querétaro el haberme recetado ese medicamento cuando es para enfermos de fase terminal como tu papá como mi papá entonces le parecía increíble que un profesional de la salud nos informara sobre el síndrome y me hubiera recetado eso y de hecho me faltó solo porque no tengo tiempo claudia porque estado esta enfermedad también te quita el tiempo para atender cosas personales yo iba a iniciar un procedimiento en contra de este doctor por negligencia médica porque las consecuencias y las secuelas que me dejó fue bastante grave como la pérdida de la memoria como te comento y me internan en siglo 21 y no me dicen a mí que es para la desintoxicación pero algología en siglo 21 decía cómo es posible que estés tomando metadona o sea no no es real no aparte para que te o sea para que te ventan la metadona te tienen que dar una receta especial con un código de barras y estás registrada en narcóticos de México o sea a mí me tienen registrada en la lista como narcótico ¿sabes? o sea no a cualquiera pero a cualquier persona se la venden el IMSS no la distribuye y cuesta bastante y es un frasquito pequeñito entonces eran dos frascos al mes que yo tenía que estar consumiendo y entonces ya el doctor ni siquiera me recibía fíjate nada más me vendía la receta ¿te vendía la receta? me vendía la receta increíble sí sin duda para quienes nos escuchan no hay cosas que uno no da crédito al menos yo estoy pasmada con lo que nos estás platicando pero después de haber pasado todo esto no yo quiero decirte qué es lo que pasa después ok ok estoy en siglo 21 y yo decía estos tontos no saben lo que tengo y yo sé que tengo ¿no? ese era mi pensar bueno el día que me llega la neuróloga una tipaza la neuróloga me dice Ana Paula tú tienes un síndrome que se llama síndrome de bocardiante bueno yo lloré como Magdalena porque yo lo supe desde el día uno desde el día uno Claudia me gasté un dineral porque aparte esta enfermedad no la cubre el seguro de gastos médicos no la reconoce no 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 la reconoce ¿no? me gasté mis ahorros y lo que no tenía y pedí préstamos y demás para que me dijeran que tenía el síndrome de la bocardiante ¿no? con la neuralgia del glosofaringeo y del trigémino bueno lloré y lloré y lloré estuve ocho días internada y cuando ya me iban a dar de alta yo le decía a la doctora no quiero por favor no me des de alta para mí salir del siglo 21 era volver a mi realidad ¿sabes? y yo no quería regresar a mi realidad yo quería seguir en el siglo 21 internada a ver nada más aquí en este punto ¿cuál era tu realidad a la que te refieres? ¿tu realidad familiar? ¿tu realidad la del dolor? ¿a qué realidad te refieres? mi realidad a seguir a pues no es aparentar pero veme no me desenferma ¿no? que te vea la gente y te trate como no le pasa nada regresar a trabajar con la misma presión regresar a hacer las funciones de mamá sintiéndome de la fregada seguir con una pareja con la que ya lo tenía yo cansado por la enfermedad que le hablaba yo llorando a mi mamá y mi mamá me dijera tranquila pídele a Dios todo se va a solucionar o sea yo decía es que no quiero eso al menos aquí estos 12 que están viéndome en una cama saben que se llama síndrome de boca ardiente y que algo siento que yo me lo crea o no me lo crea que yo me lo produzca o no pero bueno estoy como que en mi zona de confort en un cuarto sin televisión pero nadie me está diciendo estoy loca échale ganas no quería deja de pensar en eso claro sin duda para quienes nos escuchan pues una experiencia de vida muy difícil lo que te ha tocado vivir lo que lo que nos ha tocado vivir a muchas personas qué pasa después o sea bueno ya te reconocen no te dicen algo que tú ya sabías no y tuviste que pagar por ello para que te dijeran lo que tú ya sabías no pero por lo que entiendo pues no encontraste una respuesta hasta que o un alivio hasta que viste con una osteópata platícanos esa parte sí de hecho sentí el alivio cuando entro al grupo de síndrome de boca ardiente en facebook porque vi que había gente como yo solamente hay una chica en el grupo que manifiesta que siente los cristales enterrados los demás no pero tenemos cosas similares no entonces dije bueno lo de los cristales si hay alguien más que lo siente y que también que no puede tragar o sea somos dos en el grupo que tenemos esta situación entonces para mí fue como un parteaguas del grupo el decir no sé si sea así como los no alcohólicos anónimos yo digo así es al menos en este grupo me siento comprendida me siento acobijada acogida porque sé que saben que a lo mejor no sienten el mismo dolor que yo como dices tú es algo muy muy diferente de una persona un individuo el sentir el dolor pero al menos tenemos algo similar que podemos compartir y podemos intercambiar entonces ahí me comparten lo de este chico de canadá no el caso de brad que lo trató una osteópata en canadá yo dije me voy a canadá y busco a la osteópata le escribí a la osteópata y ella me dijo que que no me podía garantizar que el resultado del tratamiento fue el mismo porque no sabía mis condiciones no y dije bueno no me importa quedarme sin un peso pero yo necesito que alguien me ayude entonces mi mamá se dio a la tarea de buscar una osteópata craneal porque los osteópatas pueden ser de 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 en varias partes del cuerpo y esta señora es doctora es médico general que estudió en carnavaca morelos pero estudió la osteopatía en eeuu osteopatía nace por los jugadores de fútbol americano en eeuu no puede ser osteópata si no es médico entonces ella estudia la especialidad allá y también en cuba y le empiezo a ir a ver también para que me recibiera no sé cómo me escuchó porque había cita con ella si yo le hablé en septiembre ella tenía cita hasta febrero del siguiente año bueno me recibió y y fue mágico mágico porque la verdad sólo de imponer sus manos en la cabeza ella dice que el cráneo se mueve milimétricamente no yo sentía como me tronaba el cráneo yo sentía como me iba acomodando la mandíbula el que lo que te platiqué como me jalaba la lengua no que cuando digo es que me jalen la lengua es el dolor más exquisito que es sentido en la vida porque me libera y puedo puedo comer y ahora ella ya me enseñó a jalarme yo la lengua y gracias a ella pude mejorar pude mejorar y ver otros tonos del color a la vida no porque la veía yo en tono gris y negro hoy ya la veo de otros tonos no te quiero decir que no hay días que no me sienta muy mal y que quiero tirar la toalla tengo picos de estrés picos de desencadenantes que también tengo identificados cuando me viene más fuerte la neuralgia del trigémino del glosofaringeo del síndrome entonces intento mantenerme ahí sí no como que yo a ver ahí viene acéptalo tranquila pues me ayudó yo le estoy eternamente agradecida a la doctora luna que está en tepoztlán morelos porque a mí me ayudó otros compañeros fueron pero a ellos no les funcionó entonces como como lo mencionas tú no cada quien tiene distintos síntomas y el dolor lo siente de distinta manera entonces bueno a mí me funcionó pero no me quedo con los brazos cruzados tengo un diagnóstico del siglo 21 me mandaron a pensionarme no acepté la pensión entonces tuve que regresar a trabajar pero se vino lo de la pandemia entonces seguía haciendo home working y hoy estoy en España buscando otra alternativa porque pues en el grupo como comentábamos en un inicio me lleva mucho la atención que en el grupo de síndrome hay muchos españoles dije bueno a lo mejor tiene que ver algo que yo tengo sangre española también lo llegué a pensar voy a ir a voy a buscar en España donde han tratado este síndrome y encontré que aquí en Barcelona en el hospital del mar han tratado a personas con este síndrome de boca ardiente y de los nervios dañados que tengo y bueno como te decía yo llegué en mayo para obtener mi DNI y hacer todos los trámites para poder acceder a la seguridad social y acá como con que tengo la nacionalidad la doble nacionalidad y ya tengo cita para para ingreso a neurología y psiquiatría en el hospital del mar y bueno a ver qué tratamiento me proponen a la qué diagnóstico me dan no pierdo la fe sigo intentándolo te digo que si hay días que digo ya no quiero más pero bueno al día siguiente cambio de opinión y vuelvo a intentarlo y creo que es algo que nos pasa a todos los que tenemos este tipo de enfermedades silenciosas hay que seguir no me he acostumbrado eso si no no quiero decir lo que me haya acostumbrado más bien ni tampoco le he dejado de hacer caso deja de hacerle caso no porque está ahí más bien intento llevar una vida normal como es normal bueno pues haciendo ejercicio haciendo cosas que me gustan que también eso le he perdido un poquito el gusto antes me encantaba bailar pero ahora como está ahí el dolor no ya no me motiva tanto el bailar pero volví a ser productiva con el tema de que me retiraron la metadona volví a sentirme funcional los medicamentos que actualmente tomó no me tienen alentada como tortuga que me sentía pero hay días claro que no hay días que literal no estoy inspirada para redactar nada entonces no trabajo porque porque el dolor me supera y los días que el dolor es menor es cuando estoy digo yo inspirada no le llamo yo hoy puedo redactar sentarme a redactar y llevar una vida normal y dormir esa es mi clave o sea yo hoy encontré que durmiendo me ayuda al inicio al inicio cuando estoy consiguiendo el sueño si me duele pero ya cuando estoy dormida ya no se te quita se te quita es una de estas condiciones y cuando cuando y cuando y cuando como se me quita pero imagínate estar comiendo 12 horas luego 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 dicen que el problema es la obesidad o el sobrepeso cuando finalmente esta condición se quita comiendo y durmiendo eh Ana Paula entonces tú obtuviste una mejoría con la osteópata pero no estás curada como no estás curada entonces entonces te fuiste al hospital del mar ¿sí? ella me dijo desde un inicio que no era reversible el daño ¿sí? reversible que se tardaron mucho en diagnosticármelo si tal vez al mes a los dos meses de haberme encontrado con esta con estos síntomas yo hubiera acudido con ella si hubiera podido regresar ¿no? el 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 sistema nervioso central acomodarlo de de tal manera que si hubiera una mejoría del 95% que ahorita yo te puedo decir que estoy en un 60% de mejoría de como estaba en un 0% pero no 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 ella así me dijo no te voy a engañar o sea es lo podemos controlar cuando se te cierre la faringe te jalan la lengua cuando sientas esto te aprietas acá y cosas así tips que me fue dando ¿no? y fui con ella casi dos años cada tres semanas iba con ella a sesiones de tres días y a mí me ayudó muchísimo y ahora estoy postulando estar acá también ya me recomiendo unos osteópatas acá en Francia pero primero quiero que me vean aquí en en el hospital del mar y pues les iré platicando qué avances qué hay aquí sobre el síndrome y sobre las neuralgias ¿no? porque al final al final del día como lo mencionábamos en un inicio es échale ganas tú te lo creas y solo tú puedes salir de esto creo que es muy importante esto que comentas porque bueno déjame regresar a un punto anterior porque te dice la doctora que no es reversible cuando nosotros pasamos mucho tiempo con dolor y este se cronifica se tejen redes neuronales ¿sí? entonces no quiere decir que no sea posible revertir el daño yo al menos no creo no creo que no sea posible o sea yo pienso que sí es posible revertir el daño hay un libro que te voy a recomendar y les voy a recomendar a las personas que que nos ven y nos escuchan hoy se llama The Brain That Change Itself el cerebro que se cambia a sí mismo de personas que como tú tuvieron un daño ¿sí? pero pudieron revertirlo no quiere decir que sea de la noche a la mañana no es magia no es algo que nos acostemos lo pidamos y al día siguiente ya se nos ya se nos dio o sea la realidad es que hay que hacer muchas cosas a mí me parece que el sueño pues es un elemento muy importante el ejercicio qué bueno que te mantienes haciendo ejercicio porque esto es algo que también nos ayuda a nivel cerebral la alimentación desafortunadamente nuestros médicos conocen muy poquito de alimentación no tienen una clase de nutrición en la carrera entonces tampoco nos pueden orientar tanto pero yo te voy a recomendar por ejemplo que investigues lo que es medicina funcional los médicos funcionales están y vamos a tener un live próximamente con una médico funcional los médicos funcionales están dándole la vuelta a la tuerca ¿sí? están descubriendo muchas cosas en relación a la manera en cómo nos alimentamos y cómo también podemos recuperarnos de un evento ¿sí? este por medio de la alimentación nos quedan pocos minutos yo te decía que bueno este live tiene duración de una hora y a mí me gustó esto que 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 acabas de mencionar esto último porque también hay un doctor es un psiquiatra americano el doctor Daniel Amen que dice never give up to seek help nunca te rindas en buscar ayuda a mí me parece que ha sido muy valiente en irte a España bueno tienes también la la ventaja de tener la doble nacionalidad yo aquí humildemente me mudé a Pachuca pero me gustaría me gustaría regresar a España cuando la la vacuna la Sputnik sea autorizada por la OMS y me dejen viajar pero ¿qué qué dirías qué le dirías a la a las personas que como tú están lidiando con una condición que tardaron mucho tiempo en recibir un diagnóstico y que hoy por hoy pues tienen que afrontar todo esto entiendo que no es fácil mudarse este digo que que rico estar en Barcelona ¿no? pero entiendo que también fue una decisión importante en tu vida el mudarte el dejar tus cosas acá el irte allá con tu entiendo que estás con tu mamá y tu hermana perdón tu hija tu mamá y tu hija ¿sí? ¿con qué nos dejas hoy Ana Paula? pues mira que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy que que realmente al primer síntoma ¿no? al tu cuerpo habla tu cuerpo te dice cuando algo está mal que le hagas caso y que no te quedes con una primera opinión ¿no? muchas veces por no querer seguir gastando dinero o o por decir esto va a pasar pasa a segundo plano si acomodaras en una escala de de prioridades hoy yo creo que sí te puedo decir que sin salud no eres nada no eres nada o sea no sirves no sirves como pareja no sirves como madre no sirves como profesionista no sirves no sirves hoy sí puedo decir que llega el año nuevo y te dicen ¿cuáles son tus deseos? la salud yo lo único que pido es recuperar la salud y ser empáticos generar esa empatía en las personas que realmente cuando te dicen que se sienten mal por algo por algo sea un problema personal o una enfermedad les creas y escuches porque puedes ayudar con un simple escuchar no decir todo va a pasar o tú eres fuerte no es lo que queremos escuchar los enfermos yo lo único que pido es que la gente que le manifiesto que tengo este síndrome y estas neuralgias es que comprendan que si estoy de mal humor no es contra ellos sino es algo que estoy viviendo que es una lucha que todos los días estoy tratando de ganar es una batalla a la que me levanto todos los días y que hay veces que no tengo ganas y que hay que comprender que hay a nuestro alrededor que cada cabeza es un mundo y que tú vas caminando por la vida con una dinámica tan rápida que no te detienes a pensar en los demás y que existen este tipo de enfermedades y que no dejemos a un lado que deben de ser reconocidas por los profesionistas de la salud y que nos deben de poner atención que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy en materia de salud creo que es lo más importante porque siempre lo dejamos en segundo plano hasta una gripe ¿no? una gripe ¡ay no! voy a trabajar ser más consciente de lo que es la salud y la salud lo es todo sin salud yo hoy lo entiendo yo antes enferma del estómago con calentura con gripe iba a trabajar iba a la universidad iba a los exámenes y hoy hoy a raíz de esto entiendo que primero es mi salud es mi salud si no no rindo no estoy bien claro la importancia y realmente la depresión existe y un dolor crónico agudo te lleva a la depresión y te lo digo yo porque yo lo viví y toqué fondo 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 y la ansiedad existe entonces no soporto a las personas que dicen ay yo no tengo tiempo para estar deprimido ¿no? o sea es una enfermedad y hay que tratarla y no tenerle miedo de ir a un psiquiatra ¿no? que es un especialista que te ayuda y que si necesitas tomar una medicación para eso se vale y también darle la credibilidad a los psicólogos porque yo te quiero decir que también este tratamiento que tuve con la osteópata no fue de manera unilateral fue multidisciplinario yendo con un psicólogo y yendo con un psiquiatra solo la osteopatía no hubiera podido porque ella trataba si jadándome la lengua acomodándome el cráneo y demás pero yo necesitaba tratar también la depresión que traía la ansiedad y que también desarrollé que no te comenté con este medicamento la agorafobia ajá o sea miedo a las personas yo no podía estar en lugares cerrados con gente porque me entraba una cosa tremenda entonces estuve en sesiones todas las semanas con una psicóloga yendo con mi psiquiatra una vez al mes yendo a siglo XXI o sea ser constante en tu tratamiento claro y con tu dedicación pues a mí cuando alguien me dice estoy deprimido paro todo y le digo ¿qué tienes? ¿por qué? porque yo lo viví cuando alguien me dice es que me duele la uña del dedo a ver porque yo siento el dolor entonces no soy indiferente a estas cosas y es lo que yo siempre pido y publico en mi Facebook y a mis amigos y a mis conocidos y a lo mejor sueno a disco rayado pongan atención la vida pasa tan rápido que la gente que está a tu alrededor te necesita necesitamos a veces un apapacho y un decir me importas ¿qué puedo hacer por ti? claro sobre todo en este tema del dolor crónico en donde desde mi punto de vista la depresión y la ansiedad pues son consecuencia ¿no? de tener de sufrir un dolor que nadie entiende creo que tenemos que hacer mucha conciencia tenemos que ser empáticos no ser indiferentes me encanta como lo has expresado necesitamos más más humanidad muchas gracias Ana Paula Anissa Fer así te encuentran en Facebook ¿verdad? Sí como Anissa Fer que es Ani de Ana Sa de Saiz y Fer de Fernández Anissa Fer pero soy Ana Paula Saiz Fernández y ya les iré les iré platicando cómo qué resultado tenemos aquí del otro lado del charco con este tratamiento y si luego nos tenemos que ir a Asia pues iremos a Asia o a ver qué hacemos Clau al fin del mundo para encontrar una solución muchas gracias gracias a ti por la invitación y espero que estas palabras les llegue a muchos y generemos conciencia de que estas enfermedades existen así es pues solamente con personas como tú a las cuales pues agradezco infinitamente la confianza también bueno a las personas que nos acompañaron Adriana Valenzuela Catalina Juárez y bueno pues quienes van a seguir viendo este video porque se queda en la página de psicóloga Claudia Juárez posteriormente lo subimos al canal de YouTube y bueno todos te desea las personas que se están conectando suerte que todo salga muy bien con tu tratamiento ya nos contarás muchas gracias que estés muy bien gracias Clau chao gracias a los que se conectaron